Bueno, en esta sesión de lo que vamos a hablar es de los envases, vamos a hablar de las cosas que envuelven los productos que compramos y vamos a hablar de por qué esos productos han de ir envueltos y de cuál es la ciencia que hay detrás de eso, de qué es lo que intentan conseguir esos envases, que no es tan solo para molestarnos y que luego cuando lleguemos a casa los quitemos. Y para eso tenemos a Amparo López Rubio, que es ingeniero agrónoma, y a Rafael Gavara, que es químico. Ambos son investigadores del Instituto Agroquímica y Tecnología de Alimentos y trabajan en el grupo de envases. Así que se dedican específicamente a estudiar cómo funcionan estos envases y cómo los podemos utilizar para que todo el proceso de que el producto llegue hasta nosotros se complete con éxito. Así que os dejo porque ya hemos consumido mucho tiempo. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a esta sesión de Expociencia. Vamos a hablaros de los envases. Nosotros somos el grupo de envases del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Estamos aquí en Paterna. Y como veis somos un grupo amplio y sobre todo multidisciplinar. Estamos trabajando en el laboratorio gente que es física, químicos, ingenieros, químicos, ingenieros, agrónomos, tecnólogos de alimentos, veterinarios, farmacéuticos. Una enorme variedad de carreras. Todas son válidas para trabajar en nuestro tema porque es un tema, como digo, muy multidisciplinar. Y bien, vamos a hablaros de los envases. Y aunque cuando hablamos de envases, todos os imagináis el envase de plástico, pues no, el envase es todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza. Y como podéis ver en la presentación, pues tenemos envases de vidrio, tenemos envases de madera, tenemos envases metálicos, tenemos envases de cartón y por supuesto también los plásticos. Y estos envases se utilizan para contener, proteger, manipular y distribuir y presentar las mercancías desde que empiezan a desarrollarse desde las materias primas hasta que nos llegan a nosotros como consumidores. Y están pensadas precisamente para que nos puedan llegar de forma adecuada a nuestras casas y podamos consumir los alimentos. El hecho de que cuando nos llegan los consideremos un desecho, ¿vale?, no significa que no nos sean útiles porque nos están permitiendo precisamente que nos lleguen en condiciones de poderlos utilizar en el caso de que sea cualquier otro tipo de producto o ser consumido en el caso de los alimentos. ¿Vale? La finalidad fundamental, por lo tanto, de un envase es evitar o retrasar los efectos adversos que tiene el medio ambiente, ¿vale?, sobre la calidad y seguridad del alimento, ¿vale? Tiene que permitir mantener el producto y también nos sirve como medio de promoción, ¿vale? Hoy en día ya no tenemos una persona en ultramarinos que nos dice qué es lo que nos podemos comprar, sino que vamos a un lineal de un supermercado y las técnicas de marketing, ¿vale?, pues nos van a permitir o nos van a ayudar a decidir cuál es el producto que vamos a comprar. Y el envase, el packaging, ¿vale?, es muy importante también desde un punto de vista de marketing, ¿vale? No lo he dicho, pero también los diseñadores forman parte de nuestro mundo, del mundo de los envases. Las funciones básicas de un envase y un embalaje, pues son, como digo, contener el producto, permitir y facilitar el transporte y su distribución comercial y conservarlo y proteger la integridad y la calidad del producto, presentarlo e informar de qué es el producto, informar al consumidor de cómo lo puede consumir y también, como os decía, es un elemento de ventas. Estos envases, pues cada vez son mejores, los vamos mejorando, vamos añadiendole funcionalidades y actualmente, pues tratamos de mejorarlos. Las mejoras actualmente son en dos líneas. Una, reducir el impacto medioambiental que tienen los envases y otra, darles funcionalidades más allá de evitar el efecto adverso que tienen los envases, perdón, el medioambiente sobre el envase. Y en eso hablaremos de envases activos, envases inteligentes, lo hablaremos al final de la sesión y ahora vamos a dedicarle un poquito de tiempo al tema del medioambiente, de cómo podemos mejorar los envases desde un punto de vista medioambiental. Muchas gracias, Rafa. Bueno, buenos días a todos. Yo he de confesaros una cosa. Cuando venía aquí de camino a la nave, me preguntaba ¿por qué me lío yo para...? ¿Por qué me meto en estos líos con la de cosas que tengo que hacer? Pero cuando he llegado y me han dicho la cantidad de gente que iba a estar conectada viéndonos, he dicho, bueno, pues esto sí que tiene una finalidad y estoy un poco aquí para hacer campaña por dos cosas fundamentales. Uno por la sostenibilidad, ¿vale? Y os pido, por favor, que hagáis campaña posteriormente conmigo y otro por la ciencia. Entonces, en el primero de los temas que quiero hacer campaña, como sabéis y como ha dicho Rafa, el envase se ha convertido hoy en día en un elemento fundamental en nuestra sociedad. Todo nos viene envasado. Y en el área de envasado alimentario, sin lugar a dudas, pues el plástico, como podréis comprobar en el supermercado, ocupa el número uno. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, los plásticos son fácilmente procesables y conformables, es decir, les podemos dar distintos tipos de formas. Los podemos integrar dentro de los propios procesos de elaboración de los alimentos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque los plásticos es una palabra que todos conocéis, pero a lo mejor polímero es una palabra que es un poco menos común. El polímero es una palabra que viene del griego. Poli significa muchos y mero significa segmentos, es decir, son cadenas muy largas formadas por la repetición de distintos segmentos. Y para daros una imagen más visual de qué sería un polímero, pues lo podríamos asemejar a un plato de espaguetis. ¿Y qué es el plástico? Pues el plástico es el polímero con los aditivos que permiten su procesado y que le dan las propiedades finales. Y para hacer el mismo símil sería, pues como el plato de espaguetis con su salsa. Igual que tenemos un montón de tipos de pasta y un montón de tipos de salsas, pues también tenemos un montón de tipos de polímeros y de aditivos, lo cual hace que tengamos una variabilidad composicional tremenda que permiten adaptar el tipo de plástico a la aplicación final y a las necesidades del producto a envasar, lo cual hace los plásticos muy versátiles. Además son materiales que son muy ligeros, tienen propiedades ópticas que podemos adaptar, en general son transparentes, es decir, desde un punto de vista del consumidor, que nos gusta ver qué es lo que hay envasado, pues tienen sus ventajas, pero si queremos proteger a nuestro alimento interior de la luz, pues también podemos incluir tintes en la formulación de estos plásticos. En general tienen gran inercia química, esto significa que a pesar de que puede haber algunos fenómenos de sorción o de migración, en general no tienen demasiada interacción con el alimento envasado, son muy baratos, que es una de las cosas que las hace también muy atractivas desde el punto de vista industrial. Tienen una tremenda durabilidad, que ahora volveré sobre este tema, y sus propiedades térmicas también las podemos adaptar en función de la formulación. Con respecto a la durabilidad, pues este es una de las cosas que les ha hecho tan sumamente problemáticos y es que los plásticos, uy se me ha desconfigurado un poco la presentación, disculpad, esto estaba más bonito, tardan hasta 400 años en descomponerse en el medioambiente, lo cual genera millones de toneladas de desechos plásticos que al final contaminan el medioambiente de manera brutal, llegan a nuestros mares, se acumulan en nuestros males, se descomponen en microplásticos, que esos microplásticos pueden pasar a la cadena trófica, ser ingeridos por animales que posteriormente nos comemos nosotros y si queréis luego en el turno de preguntas podemos debatir un poco más sobre este tema. ¿Y cuál es la alternativa? Es decir, con esto no quiero demonizar tampoco a los plásticos porque pienso que son materiales, como os he dicho, muy versátiles y muy útiles en distintas aplicaciones, pero sí que es cierto que están demasiado extendidos, muchas veces los alimentos están también sobre envasados, que es algo que no es realmente necesario y existen alternativas a los plásticos para determinadas aplicaciones, sobre todo para aplicaciones en las que se utilizan, o sea, son aplicaciones de un solo uso que se denominan, que es pues cuando vamos al supermercado metemos nuestras manzanas en una bolsa, que esa bolsa simplemente sirve de un contenedor que la llevamos desde el supermercado a nuestra casa y posteriormente la tiramos, que por cierto también os invito por favor a que recicleis, que hay que hacer una buena gestión de los envases. Pues como alternativa a estos plásticos de un solo uso están lo que se denominan como biopolímeros. Los biopolímeros se definen como polímeros que proceden de biomasa, es decir, de fuentes renovables. Aquí hago otra puntualización. Los plásticos todos sabréis que provienen del petróleo, que es una fuente no renovable. Y estos biopolímeros, o sea, son o que provienen de fuentes biobasadas o que son biodegradables. Entonces, a partir de ciertos biopolímeros que podemos extraer de muchas fuentes diversas de biomasa, podemos obtener lo que se llaman los biopolímeros para el envasado de alimentos y para aplicaciones de un solo uso. Y diréis, ¿y por qué no se han sustituido ya? Bueno, ya existen biopolímeros a nivel comercial que se aplican en determinadas aplicaciones. Sin embargo, en general, los biopolímeros tienen propiedades de barrera, que ahora os explicaré lo que es, y mecánicas inferiores a los polímeros sintéticos o a los plásticos que derivan del petróleo. Y aparte, sus costes de producción, en general, son superiores a, todavía no son competitivos desde el punto de vista económico, con los plásticos sintéticos. Con respecto a las propiedades barrera y mecánicas que os comentaba, pues al final, nuestros alimentos necesitan unas determinadas características de los materiales de envase para que sean efectivos en la conservación de los mismos. Estas propiedades barrera y mecánicas pueden mejorarse de los biopolímeros. Entonces, estas son unas de las líneas de investigación que ahora luego os mostraré. Estamos llevando a cabo para mejorar las propiedades de estos biopolímeros y que puedan sustituir a los plásticos sintéticos. Y con respecto a los costes de producción, también están estudiándose estrategias para disminuir dichos costes de producción y que al final estos materiales sean competitivos desde un punto de vista industrial con los plásticos sintéticos que se comercializan en la actualidad. Esta es mi aportación con respecto a la campaña medioambiental y ahora va mi aportación con respecto a la campaña por la ciencia. A ver, vosotros que estáis, si no he entendido mal, sois prácticamente todos estudiantes de secundaria. Al final sois el futuro y está en vuestras manos. Y en la actualidad, pues sabéis que cada vez más las máquinas están sustituyendo al humano en muchas aplicaciones. Entonces, aquí la materia gris y el pensar y el ser críticos cada vez tienen más valor. Es decir, valorar a vuestros profesores porque el conocimiento es poder. Y yo me considero una persona súper afortunada de poder dedicarme a la ciencia porque te permite mantener ese vínculo con el niño o niña que fuiste en el sentido de que sigues fomentando lo que es la curiosidad y la creatividad que son cosas que hay que darles un valor tremendo y que yo creo que además de cara al futuro y de cara a vuestro futuro profesional es algo muy relevante. Al final la ciencia engloba áreas muy diversas y os podéis dedicar. Hay muchos ámbitos que estudiar y yo creo que hay mucho que aportar. Y en nuestro grupo de investigación, que luego os contará Rafa en las otras líneas que se están desarrollando, pues nosotros lo que estamos trabajando es en el uso de biopolímeros para distintas aplicaciones alimentarias. Entonces os contaré algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar estos biopolímeros para sustitución de plásticos sintéticos y otro tipo de aplicaciones que pueden tener también muy interesantes en el área alimentaria. Para que veáis que al final es echarle creatividad e innovación que creo que son elementos fundamentales para que consigáis ahí un futuro profesional importante. ¿Y para qué usamos los biopolímeros dentro del grupo? Bueno, pues lo que intentamos, como os comentaba, uno de los obstáculos para que sustituyan a los plásticos sintéticos es por un lado las propiedades y por otro lado los costes. En el área de los costes lo que pretendemos es utilizar fuentes muy baratas. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hasta ahora la economía global era un modelo lineal en el cual se producía, se consumía y se tiraba y ahora lo que se está intentando es que esos residuos vuelvan a aprovecharse en el ciclo para generar nuevos productos. Entonces en esa línea lo que estamos haciendo dentro del grupo es valorizar residuos, en este caso normalmente residuos agrícolas o de residuos alimentarios o otros residuos alternativos como biomasa acuática que luego os enseñaré unos ejemplos para generar estos nuevos materiales de envase biodegradables y biobasados. Pero aparte todos estos residuos también pueden ser muy interesantes para extraer biopolímeros que se utilicen como matrices de protección para desarrollar ingredientes funcionales por ejemplo o como modificantes de textura ya que son cadenas largas que nos permiten también jugar un poco con la textura de los alimentos. He de decir también que soy una persona muy afortunada porque al final tengo un grupo maravilloso ese es otro de los consejos que tengo que daros, rodearos de gente buena y que os aporte porque al final dentro del grupo pues como decía Rafa somos un grupo multidisciplinar y entonces tenemos a gente que está muy especializada en técnicas de caracterización avanzada para poder hacer un diseño racional de todos estos materiales necesitamos conocer muy bien cuál es la estructura de los mismos para luego poder hacer este diseño. Y aquí os voy a poner algunos ejemplos de proyectos en los que estamos llevando a cabo y que espero que os resulten interesantes. Uno de los residuos que estamos valorizando para obtener estos materiales biodegradables es la posidonia oceánica. La posidonia oceánica es una planta que es endémica del Mediterráneo y que actúa de... es como un purificador del agua es decir, la calidad de nuestra agua está muy ligada a esta planta por supuesto no pretendemos arrancar para nada esta planta lo que pretendemos es valorizar todos los residuos seguro que habéis ido en verano a la playa y os habéis encontrado allí que decís, ay estas algas marrones, no son algas es una planta que es esta posidonia oceánica. Bueno pues los residuos al final constituyen un coste de gestión a las autoridades locales pues lo que pensamos es, bueno esta planta es muy rica en celulosa vamos a aprovecharla para extraer fracciones que podamos utilizar para mejorar las propiedades de envases ya biodegradables. Uno de los envases o uno de los materiales biodegradables que ya está disponible a nivel comercial es el almidón termoplástico pero claro, el almidón termoplástico, uno de los problemas que tiene que no entraré demasiado en detalle es que compite con fuentes de alimentación pero aparte es mucho más caro que los plásticos sintéticos y las propiedades no son tan buenas como las de los plásticos sintéticos. Entonces si lo reforzamos con aditivos celulósicos podemos mejorar sus propiedades y disminuir su coste y eso es lo que hicimos con este residuo por un lado optimizamos los procesos para la extracción de aditivos celulósicos y vimos que no es necesario purificar tantísimo el material para conseguir mejoras significativas en los envases y por otro lado conseguimos materiales que eran más baratos ya que estábamos sustituyendo parcialmente ese almidón por parte de celulosa que provenía de un residuo y de modo similar abordamos otro residuo que es altamente contaminante bueno, en nuestra comunidad y en muchas otras zonas de España como es el arundodonax que es la caña que es una planta invasora bueno, pues con esta planta hicimos una valorización completa que se denomina por un lado obtuvimos extractos muy ricos en polifenoles y por otro lado extrajimos las fracciones celulósicas de esta planta con las cuales mezclando ambas conseguimos una especie de aerogeles bioactivos que podrían servirnos supongo que conocéis en las típicas bandejas de carne y pescado las almohadillas que hay debajo de la carne y del pescado que sirven para absorción de fluidos que suelta la carne pues podría servir de sustitutivo es un material que es biodegradable y proveniente de fuentes renovables pero además con este extracto antioxidante lo que conseguimos fue alargar la vida útil de esta carne reduciendo la oxidación de lípidos de la misma o sea que podrían sustituir a los pads que existen actualmente otro proyectito en el que estamos trabajando también relacionado con valorización de biomasa marina es un proyecto en el que estamos valorizando algas de distintos tipos aquí os he puesto un ejemplo que es una alga roja que se utiliza para extraer agar el agar como sabéis es un hidrocoloide que se extrae de las algas y que se utiliza mucho por ejemplo en las placas Petri no sé si habréis hecho alguna práctica de microbiología pero bueno el gel que hay en esas placas Petri para crecer bacterias pues es agar pues este agar el proceso que se utiliza para extraerlo es un proceso bastante largo y costoso desde el punto de vista económico por eso el material es caro y lo que hicimos fue un poco optimizar el proceso para obtener distintos tipos de agar que al estar un poco menos purificado pues tenían funcionalidades adicionales y además desarrollar como os comentaba anteriormente también nos pueden podemos utilizar estos biopolímeros como texturizantes para desarrollar una cosa que se llaman oleogeles que pueden servir como sustitutos de grasas sólidas en alimentos y ya por último y por comentaros otra fuente interesante y alternativa para la obtención de biopolímeros y compuestos interesantes para el área de alimentos pues es un trabajito que realizamos con distintos tipos de microalgas en el cual estuvimos extrayendo viendo cómo la estructura de esas microalgas influye en la extracción tanto de biopolímeros como de compuestos interesantes y desarrollando pues distintos tipos de alimentos pues tipo snacks de spirulina que era una de las microalgas mezclándolos con almidón como alternativa a los típicos snacks ganchitos que comemos pero con propiedades nutricionales mejoradas bueno y ahora mi colega Rafa va a hablaros un poco de cuál es el futuro de los envases tradicionales que conocemos a día de hoy Gracias Amparo muy bien pues como habéis visto es muy importante todo el trabajo que nos toca hacer para reducir el impacto medioambiental que tienen los envases especialmente los envases de plástico pero no hay peor envase que aquel que no cumple su función entonces si conseguimos de alguna manera hacer que con los envases los productos que se comercializan tengan mayor vida útil pues vamos a tener al final menos residuos de plásticos pero también menos residuos de alimento y entre las tecnologías que estamos tratando de desarrollar para mejorar estos envases están los envases activos e inteligentes son envases que a diferencia del envase tradicional pues no solamente mantienen separado el alimento del medioambiente para evitar que se deterioren sino que actúan sobre el alimento tratando de mejorarlo y tratando de controlar o mejorar su seguridad dándole digamos una mayor vida útil y los envases inteligentes son aquellos que son capaces de reconocer el estado de un alimento e informar al consumidor de que ese alimento está caducando ¿vale? para que pueda tomar una decisión de consumo ¿vale? pues en esas líneas son en las que estamos tratando de trabajar para hacer un envase activo tenemos que introducir dentro del envase un elemento una sustancia que tiene una actividad sobre el alimento para mejorarla puede ser pues un material que absorba oxígeno un material que libera un agente antimicrobiano ¿vale? diferentes agentes y esos agentes tradicionalmente o cuando se empezó esta tecnología se incorporaban en las bolsitas que tenéis en la imagen unas bolsitas que se introducen dentro de un envase tradicional con el alimento dentro y allí tienen su actividad esta tecnología tiene muchos inconvenientes la primera es que es muy difícil añadir el sobrecito dentro del envase por las tecnologías actuales que son tecnologías muy rápidas eso complica digamos la tecnología de envasado pero además el consumidor ve dentro del envase un sobrecito que lleva un compuesto tóxico porque normalmente esos compuestos no son aditivo alimentario lo cual pues puede someter puede producir un rechazo pero más allá puede ocurrir que un consumidor no se fije en que pone que es tóxico y a pesar de que esas bolsitas son muy difíciles de romper porque están ya desarrolladas para que no se puedan romper fácilmente pues que alguien coja una tijera lo abra y se espolvoree pues polvo de manganeso por encima de un alimento ¿vale? entonces para evitar que estas cosas puedan ocurrir pues estamos tratando de desarrollar los envases activos introduciendo en las paredes precisamente los materiales plásticos estamos introduciendo como veis ahí los ingredientes activos bien dentro de la propia matriz del plástico en las paredes del envase o bien en la superficie y de esa manera pues estamos incorporando agentes antioxidantes agentes antimicrobianos aromas ¿vale? de todo tipo de sustancias que pueden mejorar la calidad y seguridad de los alimentos y os voy a poner algunos ejemplos por ejemplo hemos desarrollado materiales plásticos que mejoran la calidad y seguridad de un producto muy sensible por ejemplo como son los frutos secos envasar un fruto seco no es sencillo y los envases actuales llevan muchas capas de materiales diferentes ¿vale? antes os hablaba Amparo de que los polímeros los hay de muchas son muy diferentes unos de otros bueno pues los plásticos son tan son tan complicados posteriormente de reciclar porque muchas veces están fabricados con varias capas un envase de cacahuetes o de almendras como mínimo tiene cinco capas de tres materiales diferentes y eso luego a la hora de reciclado es complica tanto que prácticamente es un desecho bueno pues mediante este sistema lo que hemos hecho es eliminar las capas introducimos un agente antioxidante en las paredes del envase no hace falta envasar con atmósferas inertes podemos envasar con aire y el antioxidante que lleva el plástico evita que se oxiden en este caso pues unos cacahuetes dándole una vida útil larga con un envase que se puede perfectamente reciclar ¿vale? y pues con unas en condiciones muy interesantes ¿vale? también hemos desarrollado envases por ejemplo que incorporan en el interior del envase incorporan sustancias que son capaces de retener componentes del alimento que no queremos por ejemplo hemos desarrollado envases que secuestran colesterol o secuestran lactosa de tal manera que yo envasamos un tetrabric de leche y al cabo de unos días pues tenemos un 30 o un 40% menos de colesterol o hemos eliminado la lactosa ¿vale? añadiendo agentes enzimas o bien un secuestrante que elimina esos componentes mejorando digamos nutricionalmente la calidad del producto pero si donde más estamos incidiendo es en el desarrollo de envases activos antimicrobianos porque la primera fuente de deterioro de los alimentos generalmente son los desarrollos de microorganismos ¿vale? habitualmente para muchos alimentos se añaden en aquellos alimentos que son más sensibles se añaden conservantes pero cada vez más buscamos que los alimentos estén libres de conservantes y además su uso directo muchas veces es muy poco eficaz porque se introducen en el interior del envase y en el interior del envase no tienen ninguna actividad ¿vale? los envases activos antimicrobianos son una gran alternativa aquí os presento el primero de los envases activos que hicimos en el grupo y como veis es una tarrina en la que hay fresas fresas silvestres un producto que apenas tiene 48 horas de vida útil y colocamos en la tapa del envase un agente en la 2-nonanora que es un componente de la propia aroma de fresa solo que lo concentramos y conseguimos mantener las fresas como veis en las imágenes 10 días prácticamente inalteradas comparadas con las otras que estaban que prácticamente los hongos estaban sacando las fresas fuera del envase y bueno pues en estas líneas estamos trabajando pero también estamos desarrollando sistemas inteligentes muchos de vosotros ya estáis viendo que cada vez que compramos un envase cada vez llevan más información la información es cada vez más pequeña muchas veces ya yo que soy más mayor no la puedo leer tengo que ponerme las gafas y utilizar una lupa bueno pues actualmente estamos mejorando los envases introduciendo códigos de barra códigos bidimensionales como los data matrix o los códigos QR identificaciones por radiofrecuencia muchos sistemas que con el móvil podemos leer o podemos leer la información que nos interese por ejemplo podemos dentro de poco vamos a poder con el móvil saber si un producto lleva un alérgeno que nosotros no lo podemos tomar no teniendo la necesidad de leer la letra pequeña de los envases nosotros en esa línea no estamos trabajando en exceso pero si estamos trabajando en la otra parte en el desarrollo de sistemas que identifiquen incidencias durante el envasado y os presento los dos últimos desarrollos que hemos hecho en el laboratorio en la izquierda tenéis un envase que es un envase para un producto muy sensible a la oxidación y al deterioro microbiano como puede ser por ejemplo un potito un producto para bebés y ese producto tiene que estar sin oxígeno ¿vale? pues hemos hemos hecho un desarrollo que incorpora una tinta que es blanca cuando está es transparente cuando está sin oxígeno y es azul cuando se llena de oxígeno de tal manera que el envase al padre digamos le avisa de que el producto se ha abierto y que no debe de ser consumido ¿vale? cuando aparece ese punto azul en el centro del envase también estamos desarrollando supongo que esa imagen de esa gallina os sonará porque es una de las etiquetas que utiliza Mercadona para sus productos estamos desarrollando un envase en el que esa gallina desaparece cuando el producto se deteriora se tratan de tintas que son que cambian que cambian de color cuando están en presencia de gases o metabolitos que producen las bacterias cuando se están desarrollando y por lo tanto están degradando el producto ¿vale? entonces de esta manera vamos a tener una manera fiel de saber cuando un producto se está deteriorando sin tener que decidir si el producto está bien o mal por una fecha de caducidad todos sabemos que en casa tomamos yogures que llevan 10 días caducados ¿vale? porque lo ponen la fecha ¿vale? y hay veces que nos llega una bandeja de pollos que va a caducar dentro de 3 días pero cuando la abrimos la desechamos porque está caducada bueno pues estos sistemas van a ser una una manera de identificar antes de abrir el envase que el producto está en condiciones de ser consumido o no muy bien y con esto pues acabamos nuestra presentación y quedamos a disposición de vosotros para vuestras preguntas espero que os haya resultado interesante estupendo muchas gracias tenemos unas cuantas preguntas ya sabéis que si tenéis más preguntas las podéis hacer en el chat que estoy yo aquí pendiente de él pero por ahora os voy a hacer alguna de las que tenemos por aquí voy a empezar con una que es de mi propia cosecha porque creo que es interesante tú has hablado Rafa de añadir cosas a los enlaces a los envases para digamos tener una funcionalidad extra o para conservar mejor el producto mucha gente cree que cuando tú añades algo como son productos químicos pues han de ser necesariamente malos o tóxicos o algo por el estilo podéis hacernos un comentario respecto pues no sé que no todas las cosas que añadimos han de ser necesariamente tóxicas y que muchas pues simplemente están en la naturaleza ¿no? por supuesto cuando hacemos los envases activos los envases activos que estamos desarrollando en el laboratorio esos agentes que estamos nombrando la gente antioxidante la gente antimicrobiano no son agentes no son químicos sintéticos sino que lo que estamos haciendo es tomar de la naturaleza antioxidantes o antimicrobianos como decía Amparo que recuperamos de desechos industriales de desechos agrícolas ¿vale? pues de las cáscaras de las gambas de las pieles de la piel de la naranja tienen muchísimos componentes ¿vale? tienen muchísimos componentes que nos aportan esas actividades antioxidantes y antimicrobianas y son aditivos alimentarios son componentes que están en la naturaleza lo que hacemos es incorporarlo en los plásticos y algunos de ellos pasan a formar parte del alimento mejorando nutricionalmente de hecho una de las líneas de trabajo dentro de los envases activos es aumentar la funcionalidad del alimento de manera que el envase aporta agentes que nutricionalmente son muy interesantes muy bien tengo aquí una pregunta que me parece una pregunta muy interesante es bastante general dicen o sea que en cada envase puede haber un tipo diferente de plástico claro decimos plástico como si solo hubiese un plástico claro de hecho yo creo que la mayor parte de los envases son multicapas es decir no están formados por un solo material sino que están formados por diferentes capas de diferentes materiales porque otra de las cosas que hacen los plásticos tan atractivos es que podemos mezclarlos o combinarlos en diferentes capas porque dependiendo del material hay materiales por ejemplo que son una excelente barrera al vapor de agua pero que no son tan buena barrera al oxígeno y hay otros que viceversa son una excelente barrera al oxígeno como por ejemplo pues el Evo con el que trabajáis mucho es una excelente barrera al oxígeno pero es súper sensible a la humedad de manera que el Evo normalmente se utiliza como capa intermedia en envases multicapa que le da esa funcionalidad de alta barrera sin tener el problema de ser tan sensible a la humedad de hecho hay por ejemplo un envase muy sencillo muy sencillo aparentemente es el envase de las salchichas de Frankfurt el envase de las salchichas de Frankfurt lleva 11 capas lleva 5 materiales diferentes formando porque es un producto una salchicha de Frankfurt es un producto que es uno de los mejores alimentos para los microorganismos y se cuentan por decenas las personas que han sufrido listeriosis por culpa de las salchichas de Frankfurt entonces de alguna manera la protección que se le da a ese producto hace que haya una gran tecnología en el desarrollo de esos envases hasta el punto que a veces nos planteamos que es más caro si las salchichas que van dentro o el envase que estamos fabricando mira pues aprovecho y os pregunto por otro producto concreto porque hay en el chat muy interesado en las cápsulas de café y nos preguntan si sabéis cuál es la estructura de las cápsulas de café si también es multicapa no sé si vosotros trabajáis con eso pues eso debe de llevar a aluminio ¿no? sí bueno las hay de todos los tipos hay algunas las actuales las digamos más modernas están desarrollándolas prácticamente todas con aluminio pero muchas de ellas están formadas con materiales multicapa están fabricadas con polipropileno y con evo que son dos materiales que habitualmente se utilizan cuando vamos a tener alimentos que vamos a procesar en caliente y son materiales que ofrecen permeabilidad o sea barrera al agua y barrera una barrera al agua y otra barrera al oxígeno y de esa manera mantenemos el café en óptimas condiciones sin que se humedezca y sin que se oxida y además que sea capaz de soportar la gran presión y la humedad y la temperatura que se alcanza dentro de las cafeteras ¿vale? entonces los hay de los dos tipos hay una pregunta que me parece muy interesante a nivel como de culturilla general de la química de estas cosas que se preguntan simplemente ¿por qué tardan tanto los plásticos en degradarse? pues porque no hay microorganismo que se lo coma básicamente o sea al final la degradación tener en cuenta si se echan al medio ambiente tienes que tener algo ahí que los deshaga entonces aparte de las condiciones ambientales que también influyen y es lo que poco a poco va rompiendo a los plásticos en trocitos más pequeños los productos naturales que tenemos a nuestro alrededor por el tiempo que llevan hay microorganismos que se han ido adaptando a comérselos supongo que en el futuro tendremos microorganismos porque ya es una cosa tan extendida que de hecho bueno ya habréis visto que sí que habían localizado algún microorganismo que tenía que era capaz de degradar un par de bacterias efectivamente o sea poco a poco supongo que las las bacterias o los microorganismos que tenemos a nuestro alrededor irán adaptándose a comerse los plásticos pero hasta el momento como es una cosa al final la introducción de los plásticos fuerte empezó a mitad del siglo XX es decir es relativamente reciente lo que pasa es que su uso se ha hecho tan extendido que en muy poco tiempo supone un problema medioambiental pero es un tema básicamente de que eso no hay especie aún extendida que sea capaz de degradarlos si yo leí hace un tiempo sobre una de esas cepas y de hecho se encontró en una planta de reciclaje de plástico que es precisamente donde tiene el plástico y le puede ser útil de hecho hay grupos de investigación que se dedican justamente a la prospección de microorganismos con utilidades específicas que buscan eso cepas que luego puedas a lo mejor tú cultivar para poder degradar de una manera más específica los plásticos nos preguntan también nos hacen una pregunta yo creo bastante práctica que es ¿cuánto tiempo se tardan en comercializar estas investigaciones? ¿cuánto tiempo pasa desde que vosotros estáis en el laboratorio con estos nuevos materiales hasta que esto se utiliza? Mucho, ¿no? Sí, lamentablemente es así salvo aquellos desarrollos que hacemos de la mano de la industria cuando la industria nos está pidiendo un desarrollo concreto pues en esos casos pues prácticamente en uno o dos años pues los productos se anden al mercado pero los desarrollos digamos más científicos hasta que pueden llegar a implementarse de una forma clara y a un precio razonable pues tardan un poco más de tiempo Sí, de eso ahora lo que se promueve mucho es lo que se llama la co-creación que es en lugar de nosotros plantear un reto porque al final tú como científico siempre te estás planteando ¡ay, esto cómo lo mejoro! Ir a consultar a las empresas ¿cuál es vuestro problema? Y entonces a partir de ahí ayudarles de la mano a desarrollar nuevas cosas porque siempre es más fácil su implantación que si tú dices ¡mira! tengo una patente he desarrollado una patente súper interesante claro vete a buscar quién puede estar interesado en esa patente es más complicado Nos preguntan también por esos materiales de varias capas si se han de reciclar en sitios diferentes o se reciclan con el resto del plástico y ya está Cuando los envases llegan al contenedor amarillo ¿vale? ese contenedor amarillo luego llega a la planta de reciclaje y en la planta de reciclaje personas escogen los envases que saben de qué son y los van separando entonces es muy fácil separar el polietileno es muy fácil separar el polipropileno las cajas de cartón las latas de aluminio las latas de hojalata porque son muy fáciles de reconocer pero lo que son el resto de los materiales las bolsas un operario no sabe si una bolsa que se encuentra en el contenedor viene de las salchichas de Frankfurt que llevan 11 materiales diferentes o es una bolsa común entonces ese tipo de materiales al final tienen una segunda oportunidad que es la incineración con incorporación de energía entonces se les saca provecho porque al final vienen del petróleo y tienen mucha energía almacenada entonces es un combustible más en Almería hay varias plantas cementeras que utilizan los plásticos precisamente como fuente de energía hay varias personas que nos preguntan sobre los envases digamos más tradicionales uno nos dice directamente desde el IES Fondes San Luis nos dicen si los envases de vidrio o las latas creéis que van a desaparecer y van a ser sustituidos por estas cosas incluso hay otros que nos dicen si antes los yogures se envasaban utilizando un vidrio no podríamos volver a ese vidrio no sería lo mejor mejor para el medio ambiente volver a esos envases antiguos bueno eso va a depender un poco de cuál es el análisis de ciclo de vida de esos envases porque hay que pensar un poquito en su conjunto el plástico no va a sustituir al metal y al vidrio en algunas de las aplicaciones que tienen porque son mucho mejores en cuanto a propiedades barrera por ejemplo entonces una conserva en una lata de acero puede tener tres años nosotros el otro día haciendo limpieza encontramos unos guisantes que llevaban 15 años envasados y estaban en absoluto estado de consumo no se me ocurriría hacer lo mismo con un envase de plástico en el que he hecho una conserva la conserva es en plástico como mucho cinco o seis meses vale pero los envases de vidrio y los envases metálicos tienen el inconveniente de que para fabricarlos tenemos que ir a 1500 grados vale tenemos que ir a un alto horno y eso es mucha energía entonces todo lo que sea reutilizarlos perfecto entonces si consiguiéramos volver al sistema de retorno vale que las botellas y los envases volvieran se lavaran y eso fuera de alguna manera habría que ver cuál es el ciclo de vida es válido pues estaría muy bien vale pero si tenemos que volver a trocearlos mandarlos al alto horno volverlos a convertir en botella pues habría que ver si esa energía que estamos gastando realmente nos vale la pena vale tengo una última pregunta porque estamos llegando ya al final del tiempo establecido y supongo que la gente se tendrá que ir a su casa o a la siguiente clase pero me parece interesante porque habla sobre la seguridad de estos envases nos preguntan si estas sustancias que hacen que el envase sea activo podría de alguna manera cambiar las propiedades del producto o incluso empeorarlo o algo por el estilo como estamos diciendo si añadimos un agente activo a un envase ese agente activo es aditivo alimentario vale y es un ingrediente que formaría parte pues de una naranja o de un producto digamos un alimento no añadimos en los agentes no añadimos en los envases activos agentes que puedan inducir toxicidad sí que es cierto que en algunos materiales plásticos pueden haber residuos del proceso de fabricación que sí que pueden llevar algún agente tóxico y en esos casos pues hay una legislación muy importante para asegurarnos que al consumidor el producto le llega en un estado válido para ser consumido vale pero no no son el caso de los aditivos digamos extra que añadimos los agentes activos estos son todos aditivos alimentarios si están pensados para que se liberen en el alimento claro de hecho ahora las industrias las empresas van buscando lo que llaman el green label la etiqueta verde que es buscar compuestos que no tengan que ponerles el numerito E entonces cualquier al final los desarrollos que se están realizando en esta línea normalmente lo que buscan es incorporar sustancias naturales que provengan de fuentes naturales y que sean comestibles y no supongan ningún riesgo para el consumidor bueno si yo pongo polifenoles por ejemplo un polifenol es un agente muy antioxidante si yo añado polifenoles a un alimento tengo que poner que he metido ese conservante vale sin embargo si ese mismo polifenol lo pongo en el envase y no migra al alimento vale no le estamos añadiendo nada al alimento y estamos dándole la misma protección vale entonces esa es la ventaja de hacer un envase activo a añadir ese aditivo directamente sobre el alimento si es que creo que a veces no somos conscientes de la gran cantidad de legislación que hay en esto o sea que uno no puede meter cualquier cosa en un envase no puede decir esto debe de ser una buena idea y mandarlo al mercado claro bueno pues muchísimas gracias creo que ha estado muy bien lamentamos los problemas técnicos del principio tengo ahora un par de anuncios para los que estén interesados en primer lugar que ya estamos empezando a subir las charlas de las sesiones anteriores al canal de youtube del par científic así que si estáis interesados en alguna pues podréis encontrarlo en los próximos días y en segundo lugar que la sesión de ayer a las 12 que se tuvo que cancelar por problemas técnicos se ha reubicado a las 9 de la mañana el viernes por si alguno está interesado y puede reconectarse y pondremos el enlace correspondiente en la web también y en las redes sociales así que nada muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos mañana a las 9